Yey, buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. Qué pasada cuando uno no está afónico, que puede tener esta capacidad de dirección y hablar... Lo, 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 lo... Bueno, ahí patinas. Y ahí se me va. Si es que, la verdad, ya cantaba mal antes de estar afónico. Cuando se pasa la afónica tampoco se iban a hacer milagros. No iba a haber una reconversión industrial, ¿no? No. Íbamos a seguir igual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya progresamos muy adecuadamente con la voz. Ya puedo poner esa voz de hombre que me caracteriza. Pace el over, délica pacing. Cambiando de tema, hoy voy a dejar a Vicente el marinero. Tranquilo, ¿no? Pero vamos a hablar de un amigo de Vicente el marinero, porque estas cosas nunca se pueden dar nombres. Eh, partidia. Ya, ya. ¿Sabes cómo conquistó a su mujer? ¿Cómo? Trabajaba ella como auxiliar en una farmacia. Y le pidió una caja de preservativos X, 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 L. Madre mía. Y no lo pudo resistir. Ella no lo pudo resistir. Se casaron. Llegó la noche de boda. Y ella descubrió que él era tartamudo. Este no se lo tengo que explicar a la morena. Ay, por Dios. Vamos a ver lo que hay, porque esto, a ti conmigo, ¿eso no te pasó? Como me conociste en una playa nudista. Entonces, claro. Pero la anaconda no había oído la llamada de la selva. Esto era una pescadería, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos allá. En vez de anaconda, congrio, se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí, ¿no? Vea, ¿qué te parece? Menudo, menudo. Voy a bucear. Tenemos bueyes, bogavante y necorita de la ría. Choquitos. Rapante en tres tamaños. Pitazo de congrio. ¿Qué? ¿No te gustaban así las rodajitas? Hay que dejar todo derechito, ¿verdad, Bea? Tenemos salmón entero o al corte. Hoy, ¿cuánto pesaba el salmón, Bea? Nueve, creo, este. ¿Nueve, cero, cero? Sí, no, hombre, nueve y algo, pero no me acuerdo del algo. Ah, uy, o sea que no eres perfecta. Eres casi perfecta, ¿eh? Jolines. Tenemos martiño, pez de San Pedro, pedazo de percebacos de bayona. Oye, ¿sabes lo que me pasó el otro día, Bea? Sí. Noté una presión, una corriente, ¿sabes? Un que va a explotar, ¿sabes? Y era el pedazo omega-3 de serie que tenían las cabellas, que se salía por los lados. Por fin vi lo que era el omega-3 de serie. Llegrititos, lleguerititos, lleguerititos. Mirad, ¿eh? Esto a la plancha. Oye, hacemos un set de barbacoa o de plancha. Vamos a aconsejar plancha, tal. Porque siempre estamos, plancha, sardinas, lubina, dorada, ¿no? Que también. Pero, ¿qué te parece, Bea? Una buena escalapota, cabra de altura, gallineta. A la plancha. Propón, venga, ¿cómo la presentas? A la plancha, abierta a la espalda. Ahí, cortadita, ¿eh? O si no, lomitos. De alante, atrás. Lomitos sin espina, para pijos como yo, ¿eh? Sí, señor. Unos buenos lenguados, ¿qué te parece, Bea? También, para la plancha. O brasa o plancha, ¿eh? Y después, como no, lubina, dorada. Lo que decíamos, la caballa que encima se sale por los lados, el omega 3. Unos buenos surelos. Sí, señor. Oye, Bea. Dígame. Y unos lomos de merruza con piel, con escama y sin espina a la brasa, ¿qué? También. ¿Te la apuntas o no? Bien. ¿Y qué le pegaríamos? Además a la plancha, qué costa. ¿Y qué toque final le daríamos a ese pescado? Aceito, aceite de oliva, aceito y unas guindillitas bien doradas y por encima con unos cacheros. Hirviendo, ¿no? Que hirviendo se lo echamos ya con el producto ya asado y que vaya haciendo... Ese es el toque, es la magia. Ese ajo. El ajo es un potenciador del sabor. Eso sí, si tienes pareja nueva, insístele que ella lo coma también porque el resultado después va a ser mejor. No se va a notar nada. Todos olemos a lo mismo. A ver, tenemos cazón, pinta roja, ya pelado, rapidito. Cuidado. Y a la brasa también, ¿eh? Unos medallones o la cola entera. O el rape con la cabeza entero. Así un rapito chiquitín, que no sea muy grande. Castañeta. Palometa. Ja puta. Vea, esas volandeiras que tienes ahí en la plancha y en la barra. Vita, decambado. Una fuente de cristal. Hemos hecho todo en brasa o en plancha. Ponemos la escarapota o lubina o lódrá. ¿Y por qué no un trozo de cada? Y ponemos las volandeiras también puestas en la brasita o en plancha, así por este lado de la fuente. Y aquí unos cachelos, unas patatas cocidas con piel gallegas. Un poquito de sal. Eso os podéis morir. Ya si queréis una rajita de limón a loa para chin, 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 chal. Mi caso se la he hecho a Bea, yo no se la he hecho, pero cuestión de gustos. Hay gente rara, jorín. Es que hay gente rara, hombre. Aquí, ¿qué más? Chinchitos. Chinchito, showbaz. Y pedazo de showbaz, que estamos en el momento pescado azul, ¿eh? Aquí nos vamos a fritura ya, ¿eh? Ahí, ahí. Y solo me quiero decirte una cosa, Bea. Que esta gente se va.